Les presentamos parte de la entrevista que nuestra compañera Susana Arana realizó en exclusiva para el imparcial a Andrés Moreno Sepúlveda, quien se recupera de una operación realizada el pasado miércoles. Andrés tenía un peso de 320 kilogramos y tras la cirugía se espera que pierda al menos un 50% de ese peso. La operación estuvo dirigida por un equipo de expertos encabezados por el médico bariatra José Antonio Castañeda Cruz. Esta es la primera aparición pública de Andrés a casi 24 horas de finalizada su intervención quirúrgica. Pues lo primero que vi fue a todas las cámaras de la prensa que estaban aquí. Y a Carmen. Excelente, muy bien, muy bien. Es una chulada de doctores. Sí, me he estado sentando nomás ahorita. Ya esperamos que mañana dé unos pasitos. Puedo darle las gracias a la gente y recuperarme, llegando a Obregón, esperarme a la recuperación. En la edición impresa del viernes y en nuestro portal elimparcial.com encontrarán más detalles sobre la recuperación favorable de Andrés Moreno Sepúlveda. Con información de Susana Arana para elimparcial.com, Daniel Ríos.